Dos bloques de Todos Quieren Fama y dos botones rojos. Hoy, Apio Quijano viene con mano pesada. Cuidado, Lucy. ¿Están nerviosa o no están nerviosa? No, no estoy nerviosa. Muy bien, perfecto. ¿Esta canción tiene dedicatoria o no tiene dedicatoria? Sí, tiene dedicatoria a todos los haters que le tiran a Apio. ¿A todos los qué? Los haters. ¿Ah? Haters. A los que dicen que se viste mal, se las dedico, porque no es cierto, evidentemente. Muy bien, perfecto. Es la vecina de Chente Fernández. Seguramente le dio clases en algún momento. ¿No te dio clases, Chente? No, no me hagas. Nunca te dio clases, pero era la vecina de Chente. Sí, pero voy a ir. Y le voy a dar la referencia que fui su vecina y le voy a decir, oye, tenemos derecho a antigüedad, sí, claro. Muy bien, vamos a ver qué pasa en este escenario. El escenario es tuyo porque aquí... ¡Todos Quieren Fama! ¡No me lucen! ¡Bien! Mira, ya por lo menos no nos tocaron el botón rojo y eso es ganancia en el programa del día de hoy. Yo no sé por qué, con todo el respeto. Yo no sé por qué no le tocó, porque también se me olvidó la canción y ahí no dijiste nada, Apio. ¿Cómo? ¡Chupitos! Pero, o sea, tú hubieras oprimido el botón rojo. No, el que aprieta aquí el botón no es mi que apio, pero... No, igual cualquiera de los cuatro puede oprimir el botón rojo, pero no se lo merecía. No, aparte el botón es... No, tanto no, pero yo ya ves como es apio bien pinky, ¿no? Porque la salvaste, considero que la salvaste, recuperaste la rola, pero sí o no, mi güera, que se te fue dos, tres la rola. Sí, se me fue, la verdad. Eres buena, pero sincera, ¿sí o no? Claro, claro. Y una disculpa, porque es una... O sea, que sí dice la verdad, Apio. Es una falta de respeto el no aprenderme la canción, el equivocarme, entonces es una disculpa abiertamente para todo el público. Pídele a Belinda. No, mentira. Pues, Manta, estoy contigo, pero me hubiera gustado que te la rifaras como te la hayas rifado. I'm sorry for you. Bueno, a ver qué dice el Aredo Kid. Adelante, hermano. Pues sí, tienes razón, la Chupitos, y a lo mejor tú también. Es una falta de respeto ahí. Realmente, en la lucha libre también... ¿Te enojaste o algo? No, no, no. ¿Cómo enojar? Simplemente, si un movimiento se te olvida o fallas, realmente te puede costar hasta la vida arriba del cuadrilátero. Y aquí te puede costar la carrera, ¿no? Realmente, si te olvida algo, te puede costar tu carrera como cantante o artista, realmente. Sí, muy bien. Fede, adelante. Yo digo que están siendo muy crueles, muy, este... Muy, este... Muy sacerdos. Muy quijano, muy quijano. Exacto, exacto, exacto. Te salió muy linda una canción así, es muy difícil de hacerla. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Entonces, es bien difícil. ¿Se te olvidó la letra? Eh, la resolviste, lo arreglaste, no te presionaste. Para mí me gustó. A mí me gustó, Lucie, la verdad es que bien. Y más si es dedicada a mi hermanito hermoso. Oye, Fede, ¿a Chupito le dio sed de la mala o por qué se paró? ¿A dónde se fue? Yo creo que quería ir al baño. A la andar, fue al baño. Está bien, estamos en un programa en vivo, son las cinco de la tarde, nueve minutos. Voy a cerrar contigo, Apio Quijano. Mira, efectivamente, como dice Fede, yo no apreté el botón porque supiste resolver. Y porque si hay personas que no se saben la letra, ni se dieron cuenta. ¿Y es por qué? Porque seguiste, continuaste y seguiste con un ritmo. Y eso, por eso, no me paré. Y además, la voz fue, estuvo bien, la interpretación estuvo bien, me faltó más juego en el escenario. Y un poco el vestuario de hoy no estaba muy acorde a la música que nos presentaste. Y eso sí me brincó un poco. Pero estuvo bien, no de tus mejores presentaciones, honestamente. Pero estuvo bien. Perdón, Apio, pero no te paraste porque hubieras cumplido un récord. ¿Tres bloques, tres botones rojos? O sea, bueno, menos mal, continuaste la canción. Voy a dar tu calificación, mi querida Lucy. Nuestro público te califica. Y te tengo una noticia. Es la calificación más alta hasta el momento. La calificación es de... ¡7.3, Lucy! ¡Bien! Oye, quédate aquí, mi querida Lucy, porque, mira, la vecina de Chente Fernández, Lucy, dijo desde el primer día que era fan de Apio. Y ayer hasta lo defendió. Vamos a ver esto. Checa, Apio. ¡Venga, suena, Lucy! Quiero que sepan que absolutamente todo lo puedo vender. ¿Quieren ver cómo? Un ejemplo. Esta piedra. Esta piedra retiene las malas energías. Tú la tienes que tocar constantemente y no permitir que alguien más la toque porque automáticamente chupa las energías. Es más, tengo una propuesta para ustedes. Si votan por mí, hago que las energías positivas vibren a su favor y ganen 20 mil pesos. ¿Qué les parece? Y tengo aquí un tuit de José Pérez y dice... Si yo fuera observador, sacaría a Apio. Le hace falta humildad y se viste horrible. Horrible. Definitivamente puede ser cierta envidia porque Apio es perfecto. Siempre está in, nunca está out. Muy bien, muy bien. Pulgar arriba. Es como llevarle la manzanita al profesor. Bueno, ¿podemos describir lo que traes puesto, mi querida Lucy? Sí, claro. Traigo un abrigo de peluche, un vestido largo y unos tacones de brillos. ¡Wow! Temporada de invierno. Oye, en el estilo Apio, ¿está bien hoy? Sí, sí, sí. De hecho, me encanta su estilo. Te quiero pedir permiso, a ver si puede venir aquí al frente. No sé, pregúntale a él. Sí, claro. ¿Qué le vas a hacer? Gracias. ¿Para qué, Lucy? Es que quiero demostrarle al público que Apio, el outfit que trae, está en supertendencia. Ah, a ver, a ver, a ver. Descrime lo que trae puesto, Apio. Una guatecita guau, hermosísima. De hecho, trae black and white. Me encanta. Blanco y negro. Sus botas son inspo-comboy. ¿Cómo son? Inspo-comboy. O sea, están en tendencia porque están abajo de la rodilla. El piquito es inspo-comboy. Está guapísimo este día, así que quiero que vean que tiene demasiado estilo y que es súper falso todo lo que dicen por ahí que no se sabe vestir. Súper falso. Hermosa, muchas gracias. Al contrario, un montón. Muchos a favor, ¿eh? Oye, lo hace muy bien. La verdad es que le sabes de moda. De verdad, pues, gracias. Y preciosa, gracias. Muy bien, ahí está. Y no es barba. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Es en serio, Chupitos. No, yo, no, yo, es que yo también. Yo también quiero decirte lo que traigo, nada más, porque es la buena, nada más. Yo también, ¿eh? A ver, Chupitos, ponte aquí al frente, por favor. Súper fashion, siempre fashion. Siempre fashion, nunca in fashion. Fíjate, nada más, pregúntame, ¿qué traes, Chupitos? ¿Qué traes, Chupitos? Este es el vestido que me regaló mi tía Doña Pelos, de Quinceañera Forever. A ver, estos zapatos son los whooshy, los fuchi, fuchi. Zapatos fuchi. Fuchi, fuchi, fuchi. ¿Y los fuchi? Acá, mira, en la tierra de Ana Paola. Y este es el moñonongo. El moñonongo, el vestido. Y este saco, este saquito. O sea, la moda. Este saco es de los Orozkis, así. Ah, de los Orozkis. De los Orozkis, muy bien. De los Orozkis del rango, dice. Me encanta. Oye, me llama la atención tus collares, están padrísimos. No son collares, eh, Lucy. Ay, güera, son escapulantes. Vamos contigo, Vale, por favor. Y echando tiros nosotros. Oigan, ya nuestros haters, les deseamos una larga vida para que sigan viendo nuestros éxitos. Y recuerden que esta tarde, alguien quedará fuera de la semifinal. Así que voten por su favorito. Y al regresar, veremos a Coco, nuestro Ricky Martin de chocolate. Volvemos, todos quieren pa' más. Qué programa tan intenso estamos viviendo en esta tarde y estamos a pocos minutos de saber quién es el siguiente eliminado. Vota por tu favorito en la aplicación de TV Azteca en vivo. El último en presentarse es Coco, el Ricky Martin de chocolates de la Chupitos. Vamos a conocer un poquito más de este colombiano. ¡Como en Colombia! Ey, parceros, mamacitas. Aquí donde me ven, yo tenía 30 kilos encima. Y no precisamente porque tuviera alguien encima de mí, sino que estaba un poquito llenito, barrigoncito, ya ustedes saben. Pero con la pandemia, adiós, bye, se les acabó su gordito. Y ahora todo cambió. Gracias al maltrato se puso bello. Estoy ensayando porque la Chupitos dijo que yo era su Ricky Martin de chocolate y lo va a tener. Y ven esto. Mañana quiero más, mañana quiero mucho, mucho más. Ya tú sabes, Chupitos. ¡Eso, Chupitos! Oye, estaba gordito antes, ¿eh? Estaba llenito. Sí, 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 escuché. Y sabes qué, mi hijo, no se preocupe. Yo también perdí como 150 kilos. ¿Hiciste dieta? No, me divorcié. Hermano, listo para cantar el escenario es tuyo porque aquí... ¡Todo se va! ¡Colombia! 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 ¡Muy bien, hermano! Vamos a ir primero con la Chupitos que la vi muy emocionada. ¿Se deschombó? No, 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 lo que le sigue muy bien. ¡Ay, mi Ricky Martin de chocolate con su relleno cremoso! ¡Ay, papá! No, 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 no. Oye. ¡Está bien, está bien! ¡Qué bonito, mi muchacho! Yo creo que te puedo decir, soy tu fan. ¡Bien! ¡Coco, vamos con... ¿Estás enojado? No, 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 es que estoy emocionado, realmente estoy emocionado porque... Te vi parado y ya lo estaba protegiendo. Sí, ya lo va a golpear. Sí. No, la verdad, realmente lo hiciste muy bien, todo un campeón como en la lucha libre, así como el campeonato que traigo aquí, obvio. Y realmente, ahora sí te adueñaste del escenario, te adueñaste de todo el público, te adueñaste de las cámaras, realmente lo hiciste súper bien. ¡Y hasta de migle! ¡Hasta de la chupito! ¡No, hasta de tíno! ¡Excelente! O sea, si se ganó el cinturón o no se ganó el cinturón. Estaría difícil, pero va para allá, va a ser un buen camino. Y felicidades, felicidades por tu cambio de físico, realmente eso ayuda bastante en la carrera de todos los artistas. No, y si eras que a Gómez y lleno todo planito. ¿Ah, sí? ¿Ya lo viste? ¿Qué pasó, Coco? No, fue más que todo por salud. ¿Por salud? Sí. Muy bien. ¡Ante todo, la salud! ¡No, sí, no! ¡Excelente! ¡Ya nos llevamos bien! ¡Vaya que chupito lo hace por salud! ¡Vamos con Federica Quijano! Coco, me encantó, me encantó. Primero que nada, como dice el areado, felicidades, porque siempre primero está la salud y en estos momentos el esfuerzo, sé lo que vale de verdad, entonces felicidades por eso. Y la canción que te digo, te quedó pintadita, te ves precioso, como dice el areado, ocupaste todo el escenario, la voz estuvo muy linda, te quedó increíble, mi amor. No te pongas celosa, chupitos. No, yo estoy, no, a mí me encanta, vea, Fede, ahí nos alcanza para las dos, no, vea. ¡Hombre, por favor! ¡Almas es casado! No, bueno, para las tres, fíjate. ¡Para todas, para todas, para todas ahí! ¡Vamos con Ampio Quijano! Cariño, 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 luego tu esposa se va. Bueno, Coco, primero unos detalles que te voy a dar, si hubo algunos tropiezos en la letra, si siento que te quedó un poco alta la letra, digo la canción, sin embargo, algo que me gusta es que encontraste tu estilo, este es un estilo y cuando uno ya lo encuentra, es mucho más fácil poderse explayar en un escenario, poderse divertir y poder transmitir. Entonces, hay veces que la letra se te puede ir tal, pero lo puedes resolver fácilmente como lo hiciste, porque estás en tu área de confort y me gustó porque lo hiciste muy bien, Coco. Gracias, gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena observación! Voy con la calificación, Coco, por parte de nuestro público en tiempo real. ¡Coco! ¡La calificación más alta de la tarde! ¡Tu calificación! Bueno, ayer tuviste la calificación más alta y hoy también. Y es lo que más, la calificación más alta de toda la temporada, ¿eh? ¡Atención! ¿Cuánto te calificó el público? ¡8.6! ¡Esto es histórico! ¡Bien, Coco! ¡Muchas felicidades! ¡Pasa con tus compañeros! ¡Bien! 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 ¡Bien!